Muy buenos días queridos malandras, acá su animal de radio, su radio animal Acá, dando ganas amigos, esta ha sido la mañana quizás más difícil para la Divina Trinidad Quizás la mañana más difícil, el tricampeón nacional Ignacio Sosías sigue enfermo Y mi amigo, mi amigo personal, el príncipe de la comedia, Lucas Espinosa Tuvo complicaciones de salud anoche, que lo van a hacer llegar tarde Bueno, él ya les va a contar más de eso, pero le mandó una foto a la una de las mañanas En una cama de hospital, con batita de hospital, en las últimas, en las últimas No, o sea, Lucas Espinosa, un tipo joven sin duda, pero con una vida llena de excesos, Pérez Lloma Te juro, tiene el hígado de un señor de 80 años De un alcohólico de 80 años Ignacio Sosías también tiene el hígado de un... De un... de una persona de 80 años Pero porque lo ha destruido con pastillas Con... lo ha destruido con... Con amoxicilina Y otro tipo de antibióticos Así que desde acá le mando un gran abrazo, mucha fuerza a mis compañeros Bueno, Lucas dijo que venía en camino Espero que lo logre Espero que lo logre Pero mientras tanto, queridos malandras Quiero decirles que este va a ser un programa con las líneas abiertas Hoy día lo voy a estar leyendo a todos ustedes con el hashtag El jefe es más fuerte Me gustaría mucho, queridos malandras Que aprovecháramos el capítulo de hoy Para que hablar sobre sus jefes Me gustaría que me contaran Alguna historia Algo que quieran desahogarse respecto de sus jefes Pueden ser jefes, pueden ser profesores también No hay ningún problema Pero las figuras de autoridad que ustedes tengan cerca Me gustaría saber ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Qué les ha pasado? ¿Les caen bien? ¿Les caen mal? ¿Los tratan bien? ¿Los tratan mal? Hoy día lo voy a estar leyendo a todos ustedes con el hashtag El jefe es más fuerte Mira, llegó Llegó Lo logró Lo logró Sobreviví Sobreviviste, Luquita, hueón Soy un veterano No, un veterano a mil batallas No me vienes con hueá ¿Qué te pasó, hueón? ¿Qué te pasó, Luquita? Pensé que me ibas a morir Oye Lo lograste, mira Gracias Acá te esperamos con frío y elé No hay más galletas Puta la hueá Oye, ¿pero qué te pasó, man? No, el doctor me prohibió los dulces ¿Te prohibió? Ya ¿Qué te pasó, man? Yo, mira Mientras iba camino a urgencias Pensaba A mis 25 años por primera vez Siento miedo Miedo a la muerte Porque siempre había ido otras veces a urgencias ¿De visita? De... No, porque sentía hueá escuática Así, no, concha de tu madre Pero ahora, de verdad, dije, Juan Todas las personas que están haciendo la fila Esta hueá No merecen estar acá No merecen estar primero que yo Me voy a morir, concha de tu madre ¿Pero qué te pasó? Según Google, infarto ¿Qué? Pero según el médico, compadre Su corazón está perfecto Ah, estaba con un dolor en el pecho No, es más que eso Me durmió el brazo, toda la hueá Toda la hueá, Juan Se durmió el brazo Se durmió el brazo, Juan Descarga eléctrica Hasta el hombre Y yo así, concha de tu madre Y no me podía mover Esos dolores que tengo tan al suelo Y dije, oh, acá, acá El doctor te dijo Tu corazón está bien Pero si me hice electrocardiograma Toda la hueá, Juan Anda otro doc, Juan No, amigo El electrocardiograma no miente Aparte ya había ido Seguro que el brazo dormido miente, Juan Ya había ido Si el Juan me dijo Puta, amigo Usted es hipocondriaco Así Entonces, si usted busca en Google Porque lo que pasa Es que me vino esta hueá Como una hueá hasta el hombro Así Oh, concha de tu madre Un dolor culiado Así Intenso Y Y me subí a un nube Que me pasó a buscar Y le dije Oh, amigo, Juan Estoy para la corneta Porque me costó subirme Porque me quedé quieto Así Oh, concha de tu madre ¿Te costó que tu viste Y metí en la conversa tú? No, y me senté Y le dije Amigo, Juan Está fuerte la cosa Y me dijo ¿Qué te pasó? Y dice No, me acabo de sentir Con una descarga eléctrica En todo el pecho, Juan Y me subió hasta el hombro Y me dijo Amigo, eso es un infarto Y le digo ¿Pero cómo? Y me dijo esa hueá Y pa Taca, 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 taca Empezó Empezó la fiesta Espera, pero yo ¿Me podés poner Un full album de Dead Grips? Eso Empezó la fiesta interna Juan me cagó la cabeza Y yo así ¿Pero cómo? Y me dijo Juan, compadre Yo, puta A mí no me ha pasado Pero he tenido Compadre, yo soy médico Muchos familiares Que le ha pasado esa hueá O sea, me dijo Ese síntoma tal cual Y yo dije Ah, ya Relájate un poco, amigo Si soy joven Y busqué en Google Y luego decía Me duele Tengo una descarga eléctrica En el pecho Y me duele hasta el hombro ¿Qué es? Y todos decían Infarto, infarto Y fui Compadre Me dijo Tranquilito Su corazón está De maravilla Y ahí se me pasó Toda la hueá Por supuesto ¿Pero qué te pasó? Eso, pues, hueón ¿Pero no te dijo Ah, no, me dijo Ese dolor Ese parálisis Sí, me dijo Sí, me dijo Esas hueás Pueden ser hasta una etnia Pero me dijo Las hueás No tienen nada que ver Con el corazón Así que tranquilo Me hizo una hueá En unas pruebas Me dijo ¿Te duele? Y dije No, puta, la hueá Entonces, no haga show, amigo No haga show Amigo, no venga a hueá ¿Sabes que acá Vengo a ver? Sí, porque no vengo Antes que usted, güey Sí, puta, la cagué Si también Me engañan esas cosas Bueno, pero te asustaste Pero me pasó Un susto grande Miedo a la muerte, real Pero qué bueno Qué bueno que Saber que soy hipocondriaco también Es súper bueno Cada vez que me asusto Voy a decir Qué bueno que no lo hizo SIA Qué bueno que, claro Le hizo un infarto Eso mismo Sí, po No, pero de verdad Cuando escuché al güey Decir Es un preinfarto, amigo Me lo dijo así, tal cual Es un preinfarto, amigo Mi corazón se fue a la concha Me empezó a doler, po, güey Me empezó a doler todo Si la hueá Se me había pasado ¿Qué tal? Pero sí Y lo de la, es claro Y eso me durmió como esta mano Y dije, oh, la tengo media anestesiada Oh, con churumar y cagué Oh Me fui a la chucha Y dije, claro, po, güey Si yo de verdad Dije, me voy a morir Acá, acá eras Acá se acabó Mira acá Los malandros te dejan Antos mensajes, Luquitas Fernando Catalán dice Hermano Me pasó lo mismo En abril de este año Y mi electro salió bien Sigo con dolores en el pecho Es otra hueá, po, güey Seguramente el güey Tiene esta gastritis Puede ser hasta gastritis, güey N te dice Amigo, vaya un doctor de verdad En la farmacia no hacen electrocardiograma Fuiste el doctor Simi Yo no dije dónde fue Y no entiendo por qué Él está sacando esa conclusión Calius León Aportando la hueonada A Twitter de la casita triple Me quedé dormido Y no fui al Preu Estoy orgulloso Y nosotros de ti El miedo a la muerte, güey No se lo oye a nadie, güey Ese Uber fue letal, güey Estaba hasta el pico Nacho Jaque Por fin llegó el SIDA Al portador del DH Más querido de Chile ¿Susidas? No, creo que se refiere a ti Ah, es que no Lo estaban guando, güey Que tenía SIDA Ah, verdad Susidas Susidas Mira, agente P Vale callanto a mi jefe Tuerto y la concha Tu madre Viejo facho Y la mebotas De la empresa Chucha Güey, que odio al jefe Está bien Harta gente que odio a los jefes Estamos hablando de los jefes hoy día Es que se me ocurrió porque Por el saludo que nos mandaron ayer ¿Ayer? Ah, no, no cachaste Ah, lo de Bachelet ¿Podemos escuchar un extracto de eso? ¿Podemos escuchar el extracto Cuando saludo a los programas Y nos saludo a nosotros, por favor? Podemos escucharlo entero Igual Harto que lo hemos escuchado ¿No lo escuchaste? Yo lo escuché hartas veces Ah, pero acá en vivo, ¿no? No, acá en vivo no Acá en vivo no No, yo digo Harto que lo hemos escuchado La historia La historia de Chile Lo que pasa, amigo Es que ayer La radio recibió un saludo De la Presidenta de la República Beatriz Sánchez No, Michelle Bachelet Y nos mandó un saludo a nosotros Entonces ahora se los queremos reproducir Mientras tanto va a volver un poquito de Twitter acá Nati dice Lucas, emboleate de una crisis de pánico También me dijo que podía hacer perfectamente Sí Y me dijo, güey, puede ser un año Lo más probable es tres Y dije, pero Doc Le dije, pero Doc Pero Doc, solo tengo cinco trabajos ¿Por qué tendrías tres? Pero Doc, claro Sí, igual esa güey me hizo sentido Tengo cinco trabajos No llego ni uno a la hora ¿Por qué me hizo tres? Ahí es donde me relajé Salí más feliz que la chucha A la web Sí Yo me pasó todo Pero claro, sí Que me dije igual Que el estrés O lo que sea que tengáis, güey Que la cabeza O la ansiedad La hueá que sea Te haga Te genere ese tipo de güey Pero es que mira, Lucas Tú tenés la radio Tienes el stand-up Tienes Proyecto Lupa Tienes Envolá ¿Estás en alguna otra cosa actualmente? Sí, mi productora Armé mi productora Suena como chiste ahora Suena como una ordinaria Suena ordinaria muy grande Pero es verdad Armé uno No, los malandras A En pista B El armé Estamos escribiendo Güey, que la chucha Y puta la hueá así ¿Cuándo fue la última vez Que tú te dijiste Hoy día me voy a dedicar A oler las flores? Nunca Hace mucho tiempo Claro, así Hacer nada Hacer nada ¿Cuándo te diste un día libre? Mucho ¿Cuándo fue tu último día libre? Desde que me fui de vacaciones Que fue Ah, pero esa hueá fue en Venaro Ahí trabajado todos los días La fuí de semana incluso Sí Pero igual hay días que O sea Hay días que los que jugamos Los que se trabaja menos Y de repente Me pego tres horas de FIFA Sí Digámoslo Bueno, pero es que también Tengo mi Oye, usted también Tiene tres horas de YouTube intensa Si no me venga con güey No, no, yo Día libre no hay No, si yo me tomo días libres Me tomo por lo menos Un día libre a la semana Por lo menos uno Ah, porque mi día libre es en volada Ah, no Que, oye Bien rico que es Sí, bien rico que es O sea, mientras grabamos Porque después Es lo mejor Son vacaciones pagadas No, pero después Que salgo de en volada Para mí es un full álbum De The Grips Ahí sí que sí Ahí sí que sí Pero de verdad Que viene de verdad que es así Y le dije ¡Taca, taca, taca, taca! Y le dije Oye, amigo Me está doliendo Y me dijo ¿Pero qué tení? Oye, sí Es un infarto, amigo Y vos me dijo Pues mi cerebro empezó así Mi corazoncito empezó a escuchar Estaba en una fiesta Estaba en una fiesta Así tomando éxtasis Fuiste a la que le caen las lilas Después la voy a hacer por dos horas No, mi corazón estaba así ¿Cómo está tu corazón? ¿Para que haga en el equipo? Y una amiga Diciéndole Weón, son las nueve Son las nueve, weón Salió el sol, weón Mi corazón feliz Con ojos como X Así estaba mi corazón Y el Uber ahí Se sentía Toretto Toretto Bajó el vidrio Puso la weá El codo ahí Y metió chala Ahí escuchando música fuerte Eso Feliz Weón, son las nueve Vamos a desayunar, weón Van a cerrar, weón Vamos Vamos a desayunar, weón Te hay todo traspapelado, ya, weón Tengo que ir a dejar a mi hijo al jardín Weón, acompáñame Acompáñame Se llama mi corazón Jorge, acompáñame, weón Está ahí todo traspapelado, weón Acompáñame a dejar a mi hijo al jardín Y después vamos a desayunar, weón Y weón lo escucha así Pegado al DJ El coño ni siquiera está bailando Está como pegándole un muro Vamos al jardín, vamos al jardín, weón Juan, déjate tomarse en las nueve Jorge, escúchame Jorge, responde Se acerca tu corazón que en esta fiesta es jalero, weón Y empieza a hablarle al oído a ella, así como Tengo mi empresa yo Tengo todo tranquilo la productora, vamos después, no más Tengo un arreo, llego curado, no más, qué importa, vamos Oye, carreteemos Pero carreteemos, ¿no? Ya, po Bueno Y tu brazo, mientras tanto, era según que va a carretear, pero que pierde el tiro Apagó tele Apagó tele Al perco pere Apagó tele Al cual era un barra libre y cagó en diez minutos Pero Bueno, fue intenso pasar ese susto De todas maneras Hay que cuidarse, weón Sí, hay que cuidarse Hay que cuidarse Usted está yendo al gimnasio, lo felicito, maestro Yo he tratado de comer O sea, acá me desordenó, pero No, sí Acá me desordenó un poco con la dieta, pero Créeme, después yo Esto es como En la fiesta del corazón En la mente del brazo Vomitado entero Sí, hay que cuidarse, queridos malandras Yo sé que muchos de ustedes son universitarios Que por ende comen como el pico Duermen como el pico No, es ahí que no Amigos No es un buen consejo decirle a los malandras que se calmen Son universitarios No, yo les digo No, no se calmen Ordenense, nada más Ordenense Porque Lucas No tiene ni siquiera 25 años Pero sufren ansiedad Pero Pero bueno Está ahí como También le puede pasar a un malandro Y me dijiste que el que tiene Caleta Ramos Toda la weá Sí Tampoco tiene mucha posibilidad Es verdad eso Ordenense Eso es verdad Para que no les pase ni una weá Porque puta la weá Después se asusta Mira acá Agente P La media volada Me tiene entero atrapado en su historia Isa Pobre Jorjito No, que pobre Estaba pasando la chancho Jorge Jorge era el más feliz de esta fiesta Jorge Spinoza Jorge Spinoza El nombre de tu corazón Y de mi papá Que digámoslo E hipertenso también Nati El hombre más fuerte Tiene un fetiche con Toretto No, yo lo tengo Con Toretto Y con la página Chile Lindo De una casación por ciento de Benito Oye Vean la página Chile Lindo De Facebook Que tiene sus memes Bachos Que están como ya Votando Spinoza Por el aborto Chile Lindo ¿Te suena? Chile Lindo Sí La weá es que Chile Lindo En su foto deportada Es como una gráfica De Chile Lindo No, no Es una Es una publicidad Un groucho La weá es que Es como Bueno De hecho te lo voy a mostrar Porque la foto está Demasiado delirante La weá Chile Lindo Con S S Chile Lindo Chile Lindo Sí, me da un segundo Para mostrártelo Porque quiero que La disfrutí Antes que nos vayamos a tema Oye, ¿qué onda? Esta música no la conocía ¿Laura? Es terrible Dead Grips Este le gustan los cabros No, es que yo Este le gustan los cabros Este le gustan los cabros No, es que yo conocí Esta banda Esto, el In Biscuit Lo he perdido Yo conocí esta banda Por ese meme Que hay tuyo Ah, sí Yo por ahí la conocí También Ah, ¿también? Sí, la conocí Gracias a A los memeros Este es el nuevo In Biscuit Igual El nuevo In Biscuit Claro Igual Esta guay es densa Es como para Para quedarte Acostado Muriendo Sí, bueno No, esta guay Te la ponen Si está ahí como Un poquito estimulado Y te ponen Esta guay Y te da ahí a la mierda Sí, te da ahí a la chucha Yo no sería capaz De ponerle a alguien Esta canción En un estado Incluso de ebridad Lo que sea Para escuchar a este guay Hay que estar muy centrado En uno mismo Sí, hay que estar muy concentrado Muy centrado, digo Tenés que estar bien En todos los sentidos Amorosamente Amorosamente Bueno, socialmente No, si no la guate anda Si no la guate anda Anda la chucha Mira, Nati nos dice Lupitas Spineat Vuelve a encontrar el sentido A las cosas pequeñas De la vida Y deja un poco la droga Yo empecé a apreciar Un poco la Mira Seba el tren La vida en el camino Ayer estaba tan palpico Que me desmayé en la micro Nada más No hay texto después de eso Ah, entonces el estrés Parece que es un tema Es un tema país Mira, Calios León Bueno, a mis 27 Ya no me puedo relajar Me como un completo de sor Y subo 20 kilos O me fumo un yuyo Y me voy en pálida Uy, mira Uy, está Estoy haciendo eso Aún no Uy, podrían llamarnos Los que están pasando Por ese Sebo Mirá, yo quería mostrarte Se desmayó en la micro Uy, un palpico Mira, esto quería mostrarte Luquita Esta es la foto de La foto de Portada Chile Lindo Ahí yo se la voy a subir Después de Malantra Para que la vean Uy, la va a grosera Y estimulante a la vez La cagó Dice Auspicia Growth Market Semillas y entonces Parafernalia Etcétera, etcétera Pero la foto que aparece Es una mujer embarazada Y como que el feto Está brillando Bueno, es muy pitiasta Se las voy a subir Al Twitter Malandras Para que puedan verla Bueno, esto es realmente Impactante Oye, vamos al primer temita Vamos, vamos Eh Voy a poner un tema Una canción Creo que quiero Perdón, el tema de una película Creo que la habéis visto Es a Take him to the Greek ¿La cachai? No, bueno Bueno, la voy a cachar Vamos a escuchar la canción Fury Walls Mira, ladros Aquí levantan nueve Para ir a la U Y Entre las siete Les quería pedir un consejo Bueno Cachan que hace tiempo Me vine a mi vir a Buenos Aires Me puse a estudiar en La U de Buenos Aires Y ya Todo bien, todo bien Entré y todo Putas las argentinas Son terrible Buenas bandas Pero Pero El problema es que Me cuesta sociabilizar Bueno ¿Algún consejito? Eso Chao Hoy tarde Cochete que estuvo Muy relajado Y como que En los últimos tres segundos Se dio cuenta Lo tarde La cagó Difícil dar consejos Si no sabemos más Más de tu vida Es verdad El diagnóstico Hay que saber un poquito más Porque toda la gente Porque toda la gente que le cuesta Sociabilizar Igual Bueno Puede ser timidez Es la primera Simplemente Una persona introvertida O porque Tenís rollo Tenís como No sé Trancas En bolas Solo es tímido Igual pasa Si solo es tímido Puta Vaya a encontrar Otro compadre Igual Es la misma No mira Los tímidos siempre tienen Amigos Muy intensos Es verdad Poquitos Pero intensos Mira yo soy un buen timio A mi no me gusta hablar con gente que no conozco Pero Yo A mi lo que me ha servido siempre Es buscar Buscar espacios Que no conozco Buscar No en serio Buscar espacios Cachai Como Actividades Estaprogramáticas Cosas Las que tenga que Forzosamente Conversar con otras personas Y así como que La weá Se va dando Porque conocís a uno Luego conocí a otro Luego conocí a amigo de alguien Y ahí va ahí Ahí da poquito Da poquito Yo te recomiendo eso Bájate Tinder De pronto Vamos con otro Tinder puede ser Ojalá este audio Aparezca en el capítulo de hoy Si es que Si es que lo hacen Lo que pasa es que Ahí lo cortó Genio ¿En serio? Genio Oh, buen bueno Buen bueno Buen bacán Un chiste Si, vamos con otro Buena buena cabros Saludos Pal Beto Spiniak Pal Lucchetti Spumoni Y ahí que se mejore también El gimnasio Sofías Saludos cabro El gimnasio Sofías Lucchetti Spumoni Spumoni Un acertijo Un acertijo Este fue en el de siempre Piénsenlo bien Creo que sí Aquí va Hacer del dos Hacer del dos Hacer del dos ¿Cómo va? ¿Vos sabés lo que? Hacer del dos Hacer del dos Durante una acción Cuenta como turbo Para que me decepcione Sigue el top Buena buena cabro Mandándole un saludo ahí Por empezar a la hora Como de costumbre ¿No? Diez minutos pasadito Un saludo a Lucchetti Esparza Al Igor Sambra Y al Víctor Drossa ¡Ya! ¡Pero qué güey! Veinte minutos Corrijo ¡Igor Sambra! ¡Igor Sambra! ¡Hueones! ¡Ya! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! Hola niños Un saludito aquí Desde Talca hermano Buena buena Puta ojalá que se recuperen Que paren el agua con los resfriados Hola cabros Un saludo desde aquí De Talca ¿Qué le pasó? Pongan este audio Porque el otro Lo mandé como el hoyo Paren el agua con los resfriados Vayan al doctor Inyectense la raja Yo hice esa weá Y miren Mirenme Antes Estaba todo gangoso Y ahora Sueno Como un Gallo Que canta hermano Bueno Un saludo cabros Mi profe Me tiene mala No trabajo Así que Chao Nos vemos Un abrazo Uy que grande Abrazo a Talca Oye Yo que dijo Mi profe Tiene un puro ramo Un puro ramo Mi profe Oye ¿Tú hace cuánto No te enfermás Hace harto tiempo? No ¿Estás bueno para no enfermarse? Yo me enfermé hace poquito Pero caí enfermo Un día domingo Y vos te enfermás Un puro día Ah eso sí No decís que hay enfermo O sea Lo último que falté Es porque estaba enfermo Pero nunca hay faltado Sí Falta un viernes Bien Río 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 No me quedé en la casa Sudando, fiebre Ah No, si igual lo ha pasado mal Igual lo ha pasado mal No, no Yo no soy de De enfermarme tanto Tu eres más de morir Yo soy más de Derechamente morir Exactamente Te arreglan la vía No compadre Mi enfermé hasta acá Estoy loco pero acá estoy loco estoy loco pero acá yo estoy enfermo compadre pero acá acá en la azotea la azotea está enferma compadre tengo hongos acá piso 40 está todo loco el piso 40 los muebles están pegados en el techo con chatumada porque estoy loco porque acá yo estoy vibrando una vibración distinta que tú no me entendís pero acá el piso 42 la azotea está la caga tal cual bueno cabrón aquí despertando en la camita triple me compré una mano terrible buena llevo 3 semanas volado sin ir a la U han sido las mejores 3 semanas de mi vida pero las más irresponsables no sé si ir por una cuarta voy a ordenar mi vida saludos cabrón si ya llegaste hasta ahí haz la cuarta rompe el récord ¿cuánta marihuana compró? va a estar todos los días volado no pero si te fumás uno uno al día uno al día no perdí el día te voy a clases es que tú eres bueno para hacer cosas cuando estás también tengo mi talento también tengo mi talento la gente la gente común y corriente como yo nos fumamos un pito y perdemos el día para cerrar la jornada para cerrar la jornada porque si no no puede ah si verdad vamos con otro hoy lucario esa hueá es normal yo tuve crisis de pánico y esa hueá se derivan de eso y hasta el día de hoy creo todos los días que voy a morir de un infarto puta la hueá todos los días si estabais voladito cuando te pasó Lucas si le respondiste si le respondí si me preguntó me preguntó si estaba volado y si fumé harto y tomé es que la cagué porque estaba saliendo al cine que viste fui a ver una que se llama la novia del desierto una argentina en Sanfic ah ya que tal es argentina y protagonizada por Pali García que es me suena a Pali García una actriz chilena si puede tener puta 50 años 55 super buena la película no se si la van a dar de nuevo pero recomendada la novia del desierto una historia y salí y si pues estaba volado bien volado y había tomado harto café y había dormido harto también entonces sentí que el café no era necesario pero tomé igual de ansioso y más la marihuana más los pensamientos del piso 42 de la azotea de la junta directiva que están todos locos que están todos locos el directorio son puros hueones en llamas entonces entre todas esas hueás me vino la cuestión pero si el compadre me dice que es normal que confío harto en el criterio de ese compadre que no dijo ni su nombre no dijo ni su nombre ni cuántos años tiene puede tener 12 pero puta él vive con miedo a la muerte igual que no es algo que es lo que yo quiero vivir entonces voy a intentar no hacer cosas para que para vivir por eso mismo oye vamos con un último y después me gustaría escuchar después me gustaría escuchar el de el de la jefa el que lo mandaron ya vamos con el último mensaje bueno que pasa bueno que pasa puta la hueá estoy tratando mandar audio y se corta la navidad ya ayer me envié en la micro la cosa es que yo soy de Quillota estudio en Valpo entraba a las 8 y entonces tengo que despertarme como a las 5 la hueá es que me desperté súper tarde pues a las 6 salí corriendo así la micro se me pasó no había tomado nada de desayuno y cuando logré subirme a una micro ya estaba llena así pero muy llena así con mucho hacía mucho calor también y no soporté más y cuando íbamos llegando a la estación del metro me desmayé y después lo único que me acuerdo es que me estaban tratando de dar Coca-Cola para despertar y puta eso cuídense chau es que no desayunar micro llena que más dijo bueno ya el calor el calor no ah y ayer hizo ayer fue no antes ayer ayer hizo calor no pues antes ayer ayer estuvo Piolita no antes ayer pero el calor que hubo dentro del micro además todo apretado si no ese compadre sabés que está bien hay que tener un lujito si entre tanta gente por último te hicieron espacio te hicieron Coca-Cola gratis no yo me desmayo lo considero vacaciones que bueno el compadre sacó Coca-Cola gratis puta está regalándome a Coca-Cola en la mañana igual rico y solo por desmayarse oye vamos a mirar quiero leer un poquito de Twitter mientras preparan el mensaje de la presentación Lord Clippy dice ya 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 venito porque no sé pero yo creo que él quería decirlo y no encontró el contexto adecuado porque hoy día hoy día estaba pero weón decentísimo no se me puede reprochar nada hoy día impecable ya no llegué bañado pero impecable igual porque bueno igual me costó la antena Carlos Garanea saludos desde la camilla triple aquí en el dentista que susto que susto el dentista que miedo todo quiere Naxo Naxo González puta que cuesta escuchar el jefe más fuerte en mi día libre quiero dormir amigo acuéstese después le suben pero no que ha subido en SoundCloud que ha subido en YouTube en MixCloud en MixCloud así que relájese recomiendo harto escuchar el programa por MixCloud porque toda la gente espera el volante creativo pero MixCloud tiene otra tiene la magia del podcast sin lava el video si no sepa que no es necesario ver el video hay dos hueones sentados conversando todo el rato y de lejos y de lejos y de lejos y una calidad no tan buena MixCloud es una experiencia maravillosa porque uno escucha solo las voces la música y bueno voy a escuchar las canciones también que el volante creativo no es por desprestigiar el trabajo más grande volante creativo pero otra plataforma igual de interesante él no puede subir las canciones por YouTube en MixCloud pueden escuchar hasta las canciones que ponemos que igual las ponemos con algún sentido y pueden hacer otra cosa no es necesario que estén una hora y media viendo un video de dos hueones sentados conversando si pueden estar como van estudiando jugando alguna consola ahorrando megas ahorrando megas escuchando el MixCloud y es MixCloud punto com slash InJub guión FM ese Diego Fernández dice saludos al Betito Cuevas con el Nachito Sangosa póngale sazón yo soy el Nachito Sangosa soy el Nachito Sangosa yo soy el Betito Cuevas el que más me ha gustado Nachito Sangosa Nachito Sangosa no Nachito Sangosa eso sí Nachito Sangosa oye pero no sé en verdad podemos escuchar el saludo que no 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 un pedacito un pedacito tampoco escuchar me refiero a represento el amor es más fuerte listo con eso me basta listo el amor es más fuerte listo el amor es más fuerte el amor es más como que no alcanza a leer el amor es acércalo acércalo no estarás escuchando pongámoslo no pongámoslo no el amor es más fuerte el amor es más fuerte exento el amor es más fuerte mira que que vacance que vacance suena me siento como camiruaga el amor es más fuerte igual que camiruaga que bueno que lo dijo sí que bueno que lo dijo pero yo le hubiese agregado así como yo le hubiese puesto un chiste que me dijera como pónganse el chaleco un saludo a los malandras una cosa así y pónganse chaleco pónganse chaleco eso ha sido muy chistoso y pónganse chaleco me refiero a los malandras que se tienen que poner chaleco sería mucho pero no va a pasar nunca imposible oye luchito espíndola vamos a vamos a un temita por favor el que quiera vamos a escuchar ahora fake no more sunny side up estamos de vuelta queridos malandras el amor es más fuerte y ahora lo estamos leyendo con el hashtag el jefe es más fuerte amigos les queremos recordar primero que hoy día tenemos stand up comedy en blue pub de plaza y uñoa esto es a las 9 de la noche yo creo que lo más probable es que sociedad no nos pueda acompañar pero si ustedes ya tienen hecha su reserva de todas formas pueden ir al show y si quieren reservar pueden hacerlo todavía en atrapalo.cl va a ser una noche espectacular va a estar bueno bueno vayan a plaza y uñoa al blue pub lo vamos a pasar muy bien si no va a asociar vamos a invitar a alguna otra personita seguramente para hacer comedia para componer un par de chistecitos siempre para llamear un ratito para llamear al son de Jerry Lewis vamos a estar ahí llameando 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 un poquito unos par de Jerry Seinfeld en la menor eso eso llameando un poquito un poquito piola piola ustedes pagan 4 lucas por atrapalo y tienen una experiencia de llameo al más puro al más puro Jerry Seinfeld el real stand up en Chile somos parte de esos 5 comediantes que hacen stand up en Chile señores somos parte de los 5 somos parte de los 5 no sabía eso yo bueno yo ahora te digo eres parte de los 5 bueno ahora te informo quería ver tu cara de sorpresa eres parte de esos 5 comediantes que hacen real stand up en Chile gracias jefe señoras y señores gracias jefe Benito Espinosa es parte gracias jefe entonces vamos a llamear un poquito vamos a llamear a los Jerry Seinfeld a los real stand up de Los Ángeles vamos a estar ahí violitas va a estar bueno va a estar bueno y para quienes quieran vivir la experiencia de la radio en vivo y quieran vernos en persona haciendo acá haciendo la magia a la trinidad en su conjunto vamos a estar este día sábado en la cumbre joven del INJUV a las 11 de la mañana y si ustedes quieren tener una entrada para la cumbre joven y ver no solo ver nuestro programa en vivo también van a poder ver a grandes artistas como The Salon La Moral que también son parte de los 5 comediantes que también son parte de los 5 comediantes si verdad el vocalista va a estar The Salon va a estar La Moral La Combo Tortuga también es parte de los 5 comediantes y quien más está Alex Sanbanter Alex Sanbanter que también está parte de los 5 que son estándar él no alcanzó él está por el top 7 es que él es más de impro él es más de impro es más mimo es más panqueque es más panqueque si panqueque da una entrevista y dice son 5 los que hacen real impro en Chile Alex Sanbanter es el primero es verdad panqueque no panqueque es el quinto Alex Sanbanter es el primero el primero el primero bueno y si quieren vernos pueden ir a la Cumbre Joven esto es Estación Mapocho el sábado nosotros estamos a las 11 de la mañana pero tienen que retirar sus entradas ¿cómo retirarlas? no sé si quedan todavía a la Estación Mapocho pero pueden venir a buscarlas acá al INJUV ¿qué es lo que tienen que hacer? simplemente dirigirse al INJUV a la puerta del INJUV Agustinas 1564 pedir su entrada le van a dar dos entradas y tienen que regalarle algo al conserje al portero el compadre está bien feliz porque ya se llevó un yogur un alca ahí no, dos alcas y un yogur ya han llegado al compadre y está más feliz que la chucha así que si hoy día llega alguien con un Super 8 le hacen la mañana así que pueden venir al tiro si quieren las entradas están en la puerta Agustinas 1564 le traen un dulce al señor de la puerta al guardia y él les va a dar dos entradas para la Cumbre Joven y ahí nos vamos a estar viendo el sábado vamos a estar haciendo radio en vivo amigos y eso no tenemos más más anuncios tú cómo vas con tus cositas Lucas se viene algo nuevo algún lupazo alguna cosa estoy terminando el lupazo que me el lupazo el semestre me da risa escribirlo así de bueno está no puta no sé quizás eso habla mal también de la guada yo antes no escribía los guiones y salían chistosos ahora que los escribo ya no son tan chistosos es difícil puta sí pero parece que el guión me ha hecho mal antes sin papel la guía era tan chistosa y tan fácil de hacer ayer estaba ayer estaba editando una guía y estaba buscando el guión porque tenía que hacerle una voz en off y caché que nunca lo escribí y qué guía cómo lograste no tenía unos garabatos que tú en un papel así pero no tuve que escribirla no parte de envejecer me ha hecho no poder grabar guías sin guión y me angustia tanto esa guía antes era fácil antes era todo re fácil con un amigo grabándome es que no había expectativas no había expectativas no había que pagar cuentas con la guía me he tomado el tiempo para para Proyecto Lu para ir tranquilito trabajando en otras cosas que por supuesto no por supuesto no van a funcionar trabajando en 5 guas paralelas que duro que eso se van a quedar pero ahí estoy intentándolo yo no dejanse tanto hace tanto en un proyecto que llegué a armar un Excel nunca llegué a hacerlo pero tuve un Excel de la guía qué angustia qué angustia bueno este es un papá le animo a todos a todos los malandras que están interesados en seguir laboralmente como cosas relacionadas al arte a cosas de creación audiovisuales músicos actores va a funcionar una la cagó va a funcionar media va a funcionar una siempre siempre pero cuando les piden una que funcione aférrense a la weá como nosotros a este programa aférrense aférrense esa es la weá esa es la que funcionó de las 15 de las 15 aférrate weón aférrate hasta que se muera sácale 8 años sácale pega en el estado porque si no no funciona de algo hay que de algo hay que aferrarse si pues hoy va a hablar un poquito acá de twitter antes de irnos al llamado Naxo González si no es en vivo es por face el volante está muy pajero cuando por serena pregunta no tenemos fecha para serena todavía pero estamos intentándolo y al volante no me lo toque amigo no me lo toque al volante no me lo toque a nadie el volante creativo la persona el personaje ficticio que ya no sabemos quien es no sabemos cuantas personas son no sabemos cuantas personas si que sabe un equipo de trabajo es una entidad que sabe una entidad el volante creativo y si son estos hueones en verdad puede ser también puede ser el puede ser el colorismo informático no sabemos pero hay alguien hay alguien que está haciendo eso es Nicolás Farfán que está subiendo los videos es Nicolás Farfán del amor es más fuerte es Estefano Massu es hermano de Nicolás Massu es Michel Pachelet en esos tiempos libres oiga presidente no, nada, nada bueno él hace un buen trabajo que sube los videos del amor es más fuerte después con webcam pero insisto no pierdan el tiempo viendo la webcam amigos míos escuchen el audio aparte tiene una hueá tan rica de escuchar radio sin ver a unos hueones sentados una va tan rica es la imaginación funcionando al tiro no hueón al tiro van a van a empezar a disfrutarlo de otra manera si es verdad insisto no pierdan la vista en una hora y media de nada hagan otras cosas mientras escuchen el problema esa es mi cruzada eso no no, igual pueden escucharlo en el escritorio y con YouTube minimizado también porque YouTube es más accesible también es más accesible sí, en el escritorio que más tenemos acá que más tenemos Cristóbal Miel dice arreglen el audio ¿hay problemas de audio? ¿qué pasó compadre? había problemas de audio en Facebook parece ahí está Anto 0 a 1 active el audio por Facebook ahí parece que animal de radio animal de radio quedó como animal a secas son un animal son un animal oye vamos a llamar vamos a llamar las líneas están abiertas amigos pueden comunicarse con nosotros al 22620 4751 22620 4751 lo digo de nuevo 22620 4751 estamos acá para ustedes estamos atentos para ustedes amigos cuéntenos lo que quieran si quieren un consejo si quieren saludar si tienen alguna duda algo que quieran conversar acá estamos para ustedes amigos 22620 4751 me gusta hacer esas cosas como de no, si he visto que ya estoy cada vez más feliz con esas cosas no, yo de esto me vine a radio AM ni siquiera FM no me interesa es una radio comunitaria con cuatro viejas escuchándome una radio que están realizando la radio campeón de Chile campeón de Chile ¿cómo? eterno campeón la radio eterno campeón un saludo a la radio eterno campeón la radio comunitaria ¿de dónde era? copiapó radio comunitaria copiapó la radio eterno campeón ahí deberíamos estar nosotros porque estamos mintiendo acá deberíamos irnos para allá cuando vayamos copiapó me gustaría que me invitaran a la radio eterno campeón yo voy 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 feliz voy feliz me la compro el toque me compro todo el equipo de la radio eterno campeón y la cerré y la cierro la compro despido a los cuatro hueones que la hicimos y la hicimos no hago nada con ese espacio no hago nada y la hueá suena como que yo soy como un inversionista no, la comprensé en Lucas tuve que ahorrar tres semanas para confirmar la radio eterno campeón y que acá en el internet hay comentario interacción no, estaban acá un poco enojados los cabros porque no sonaba por Facebook pero ya está sonando oye, nos están recomendando que viéramos una hueá los buenos cabros ¿viste eso? ¿ya salió? la web serie de La Moral Distraída o sea, de Equipo TV ¿qué es La Moral Distraída? que son, bueno dos de La Moral Distraída los dos vocalistas y son actores ahí está actores profesionales son actores porque ah, de que se me ocurrió ser actor como acá no, no, no son actores profesionales ah, está bien entonces está muy bien oye, vamos a un llamado ¡aló! ¡aló! bueno, ¿con quién hablamos? con Martín yo lo llamé hace bueno hace como a principio de año bueno bueno, ¿dónde nos llamás Martín? de Pichilemu 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 bueno yo, ¿sabís que? vengo a hacer un par de hueás uno va a avisarles que cuando fueron a Rancagua justo ese día era mi cumpleaños ¿la dura? sí y no pude ir porque me venía para acá puta la hueá que paja y necesitaba contar eso puta y ese show tuvo la zorra sí, de más ¿cuál? el de Rancagua el Teatro Buen me quedaba bueno caminando a siete minutos de mi casa pero vayan a ver a Alto Yoyo Alto Yoyo va a estar pronto ahí va a estar como en una semana dos semanas más ahí ¿de ver? sí, sí, sí anda a verlo sí, anda a verlo muy buen show Alto Yoyo también ya, bueno sí, creo que ese güey es motivado para hacer stand-up eso mismo yo lo veo y digo ese güey es motivado es el stand-up Alto Yoyo es mi vecino entonces yo le digo ¿cómo estáis po? motivado te veo motivado culiao te veo motivado conchito madre ahí en la casa al lado en la que sí el departamento de al lado el departamento de al lado sí nos vemos tres veces a la semana así como hola vecino vecino sí, nos prestamos güey oye Martín ¿qué más nos querés contar? oye también quería lo que decía Lucas de escuchar el audio y no el webcam es verdad güey yo en verdad más que por la webcam siempre me meto a la piscina del celu y ahí escucho el audio y es mucho mejor rico, mucho mejor al principio al principio yo veía los videos del volante ¿cachai? entonces como que me desconcentraba cuando quería escuchar la radio porque no estaba ahí viendo la güey que estaba haciendo no estaba ahí atento pero yo ahora lo estuve pensando y es como es como culiar al aire libre güey mira como que al principio uno no se acostumbra a la güey así a veces puede ser hasta molestoso güey oye la analogía de culiar es rara pero claro puede ser puede ser al principio oye bueno le digas su cachita al aire libre güey extraño esa güey yo vivo al lado de un cerro oh que buena y te voy a culiar al cerro no como se te cubre como se te cubre tiene la cama ahí güey pero es que uno la culiar al aire libre es cuando es cuando no tenés dónde esa es la gracia esa es la gracia cuando estáis tan desesperado que va ahí como en el baño un bar como lo dice oye cabros y también les venía a hacer una pregunta adelante pregunte amigo mira la pregunta dice así los tres cuartos de los dos tercios de la capacidad de una piscina equivalen a 100.000 litros si en una semana de febrero se cambia el agua de la piscina tres veces llenando de su capacidad total ¿cuántos litros de agua se gastan en esa semana? pues si tres piscinas llenas si ¿cuánto sería eso? pero eso es lo que te acaso o sea esa no es parte eso es obvio Benito porque está diciendo que esa es agua el resultado es X el resultado es X que buena que le respondiste intentaste cagártelo un acertijo pero más fácil de lo que parece un buen acertijo es un ejercicio matemático son weas distintas no pero es que tú lo respondiste como si fuera un acertijo porque dijiste tres piscinas llenas oye espete ya ¿puedo ir repetirme de nuevo la wea? ¿puedo ir repetirme la wea? ya mira los tres cuartos de los dos tercios de la capacidad de una piscina equivalen a 100 litros 100.000 litros perdón me fue la concha su madre ah espete que acá me trajeron un lápiz ya espete eh tú ya lo resolviste tres no debe ser tan difícil pero el tres cuartos de los dos tercios tres cuartos de los dos tercios de los dos tercios caché que ya ni siquiera sé describir esa hueá como fórmula lo puse en palabras tres cuartos de dos tercios es igual a a 100.000 litros de agua de la piscina ya 100.000 litros entonces ya ok ok en una en una semana se cambia no 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 por qué lo estaba logrando hueón concha tu madre puta la hueá no nos cortó él puta la hueá espero como 10 minutos se atacaron los minutos hueón oh que paja puta la hueá hueón ya bueno ya bueno los tres cuartos siguiente llamada de dos tercios llenando la piscina tres veces no sé ya no me acuerdo entonces pero por qué hacemos esta hueá si ya salimos por qué cuál es el chiste cuál es el chiste acá ya salió usted pere que estaba en el colegio cuál es la idea no entiendo puta la hueá ya alguien nos llama para dar un ejercicio matemático no es la idea vamos vamos acá estamos para conversar vamos otro llamadito otro llamadito por favor que tres piscinas tres cuartos otro llamado aló aló hola Benito cómo está bien bien con quién hablo hola tú hablas con el malandra colina malandra colina cómo está ahí hueón puta aquí estamos en la pellita voy a decir que quería contarles dos cosas mira la primera con respecto a la historia que contó el Luquita cuál sobre lo que le pasó cachai la hueá por el que sintió que casi se iba a morir sí que lo que pasa es que ayer en mi casa o sea dentro del lecho familiar pasó una hueá bien vigia que yo vivo con mi abuela y cachai que ayer llamaron que se murió una una de las hermanas de mi abuela ya ya por viejita cachai claro y después de eso llaman a mi viejo y le dicen que se murió un hijo de mi abuela oh cachai a las horas después ya entonces puta y igual yo dije puta me voy a pegar su escabón para ir a buscar entrada y no pude porque andaba en un velorio después en otro sí y de hecho mañana el funeral del hijo de mi abuela o sea de mi tío ya y puta así como escuchar al Lucas como que me acordé esa hueá y como menos mal que este compadre no le pasó nada sí o sea nada nada mayor cachai claro y y puta igual fue brigio ver a a mi abuela cachai que no sabía cómo reaccionar y mi abuela echa mierda así llorando primero su hermana y después su hijo si puta día oscuro el de ayer para tu familia si oye así que igual igual se agradece igual se agradece como se llama escucharlo cachai como un modo de distracción lo otro era con respecto al hashtag el con respecto al jefe que cachai que yo tengo mi jefe de ingeniería el hueón es venezolano ya y es un o sea el loco es muy cabote un saco hueá grande así como de repente de repente veis las noticias cachai el loco es moreno y el hueón empieza oye cachai estos haitianos culiados negros que vienen a quitarnos la pega y hueá y yo lo que voy mirando y es como hueón vos llegaste a Chile buscando pega así como no y andai paqueando el resto más encima claro que si puta la hueá el hueón como te digo es muy cabo pero el loco igual es sangrona rato si de hecho me acuerdo una vez que estaba revisando whatsapp y el hueón pasó cachai por detrás de mi puesto y me patió a la silla y yo y yo me di vuelta y dije que te pasa conche tu madre lo bueno es que ahí había no había muchas personas cachai y ahí se las canté porque puta me venía hueleando durante una semana completa obviamente obviamente después me me disculpe con el hueón sí porque estoy por la chucha no por la intención de querer pararle los carros sí así que nada eso más que nada quería desahogarme sí qué curioso eso de un venezolano enojado por los haitianos es que esa hueá es muy rara que estoy y aparte quizás en algún momento los haitianos se van a empezar a enojar con con otras personas cuando ya los haitianos estén instalados en Chile sí pues se van a empezar a enojar con con los árabes con los árabes a esta altura ya los los peruanos deben estar enojados de los haitianos sí es que es el chiste más encima el hueón critica de repente me manda fotos por whatsapp y dice cacha mira está lleno de negro aquí en el paradero chucha chucha el hueón es brillo así y el loco es moreno ni siquiera es como un hueón con el que se puede defender de alguna forma y aunque fuera aunque no fuera moreno igual sigue siendo un hueón sí po no más no si así que eso pues cabros muchas gracias por todo y sigan adelante no más ánimo ahí muchas gracias colina aunque estés bien igual gracias chau chau oye estoy a punto de resolver la hueá no si ni siquiera te acordáis de la verdad mira los tres cuartos de los dos tercios sí po los tres cuartos de los tercios o sea los dos tercios son 133 mil o sea son claro 133 mil 333 litros los dos tercios entonces quiero saber cuánto sería el total de eso y luego multiplicarlo por tres estoy a punto con chichón estoy a punto vamos a otro llamado aló aló buena hola con quien hablamos conmigo oye buena yo hablo desde el jajaja te hablo con el con esa mierda el rastrillo triple el rastrillo triple el rastrillo aquí en el campo oh puta la hueá ánimo ánimo mucha fuerza sé que el rastrillo es la herramienta más pesada de todas la más desagradable sí sin duda sin duda sin duda oye hice quiero hacer un capítulo de la historia del lukita ya o lucrezio también puede ser lucetti claro porque casi aquí ya tengo cagado todo el misterio derecho del cuerpo ¿en serio? pura asficia chucha es que en las mañanas pierdo la sensibilidad del brazo y de dos dedos de la mano simplemente no es como es que tengo la gente todas las mañanas chucha todas las mañanas todas las putas mañanas y lleno todo vamos a ir sano chucha además de eso súmale súmale que tengo la rodilla mala ya pero chucha derecha todo el lado derecha estaba el federal oye ¿y cómo estáis trabajando en el campo pero hay que serla hay que pura serla chepo estoy cagado estoy cagado estoy en el campo porque estoy cagado no me queda otra sí es verdad oye y me di cuenta que voy a perder una muela y un colmillo las dos guas juntas cagaditas ¿en serio? tengo un hoyo que va para los dos lados y tengo 25 años oh pero weón pero es igual puedes tratártelo si hay te puede ser otra doble claro no sé estoy un poco en la miseria eso quería decir que estaba en la miseria triple porque además tengo una etnia inguinal ¿sé lo que me es inguinal? oh sí weón es un huevo que sale al lado del ¿cómo se llama esta huevita? el triángulo de los pelitos si 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 ahí sale oh pero puta la weá es la ingle conchito madre que cole la ingle puta la weá entonces eso weón me sentí identificado con la historia del luquita yo lo quiero harto el luquita y me sentí identificado pero vos te has cagado que luca porque por último luca ya está bien pero tú estás ahí con la aérea con la guanacaria descarté las cosas malas pero nada tenés que mucho ánimo y yo te recomiendo concentrarte hacerte cargo las huevas pero de a una en la medida que podís ¿cachai? por ejemplo yo intentaría atacar primero la etnia porque es más grave y luego me iría por la por las muelas y ahí de a poquito de a poquito de a poquito de la mano que igual es grave despertar así todos los días sí pero eso amigo de a poquito todos los días haciendo hacer algo para hacerse cargo de esos problemas y vaya a ver cómo van a desaparecer antes de lo que tú pienses oye déjame conectar esto con el tema del capítulo ¿qué tema? resulta que mi jefe mi jefe ¿no? sí, sí ¿no tiene ni pauta con la cosa? no mi jefe no me va a dejar nunca ir a esas huevas porque la condición para que yo trabaje con él y que no falle entonces yo no no puedo bueno es un tema que económicamente yo no me conviene estar en mala con mi jefe ¿cachai? entonces yo no puedo tratarme de todas esas huevas así como una al año o una al semestre no me da la verdad es que no me da y estoy muy flojo pero yo no creo que me dejan las huevas realmente la hernia yo me la arreglo con la hernia se te puede romper y se te van a salir las tripas y que guay te está pagando 10 millones de pesos el jefe que vale la pena estar con las tripas afuera no pero ya me está guayando no se puede gastar explícitos con el tema hacer las tripas afuera amigo vaya médico vaya médico vaya médico está con más problemas de salud vaya médico tiene licencia y el jefe que esa hueva que no si te enfermás y te enfermás y no más yo cambiate pegas igual ya está en el campo pero pueden haber más pegas o buscar otras opciones amigo de verdad si te sentís mal si estás enfermo no te vas a quedar trabajando tenés que cuidarte un abrazo grande amigo un abrazo y se me cuida se me cuida quiero que me esté llamando cada cierta cantidad de tiempo para hacerse si sigue vivo un consejo entonces ¿cuál de las 5 que acá me arreglo primero? la hernia la hernia la hernia ya amigo cuídese chau 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 ons vemos puta estamos muy cagados ya son las 11 ya se las 11 me dejó bajo este último llama oye eran 200 mil litros de nunca vamos a ver lo sounds 600 mil ¿600.000? Sí, porque eso es todo el agua que se cambió Bueno, que mande un mensaje a audio por WhatsApp, para saber si es fácil Ya, pues, amigos Les mandamos a todos un abrazo, nos vemos hoy día en el Pub Blue Plaza Ñuñoa, a las 10 A las 9, a las 9 No, a las 10 A las 10 Nos vemos hoy en Plaza Ñuñoa Vayan, vamos a pasarlo acá, nos quedan solamente dos shows en Santiago, así que Imagínense, dos shows Y el sábado, y el sábado nos vemos en la Cumbre Joven, vamos a estar ahí en la estación Mapocho, haciendo radio en vivo Y luego pueden quedarse para disfrutar de Salón, Alex & Banter Y La Moral Distraída, nos vemos amigos Eso, chau Ah, la de entrar, la de entrar, pueden retirarla todavía acá Hoy en InHoof, recuerden traerle un dulce al guardia, muy importante Eso, la combo tortuga, no La Moral Distraída La combo Son tan distintas que No sé cómo confundí, amigos Que estén muy bien, los queremos mucho Chau, chau